Para los muchachos del streaming, ¿no? Claro. Los 24. Vamos que rompemos el record, ¿eh? Pétanse con cuentas falsas, métanse con todo. Bueno, empieza. Bueno, empieza con un neutro aquí. Ya está presionando como un Aeryx, como un R, como le entra todavía. Está muy encima Palutena de 0-Suite. Todavía no logró combiarlo, pero... Bueno, está pasando lo contrario. Está buscando Palutena, pero está pegando 0-Suite. Claro que tiene que buscar alguno de los combos Arter clásicos. Ahí empezó Nerf, Fer, Palutena. Muy buen backer. Ya está privado. Difícil porque eso era un I-5. Estaba esperando ya con un downsmack, pero bueno, disemputió Gax. Llegó el primer kill muy rápido Mateo. Y ahora, bueno, viene cuesta arriba. Ahora empezamos de nuevo, sí. Un buen Nerf, Jab. Sigue presionando en los aéreos, Palutena. Que sigue a pesar de hacer los Mane muy bien. Sigue sin poder, básicamente, trocarla desde que le saco esos 30 daños. Ya casi sigue a 100. Otra vez está ahí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Los nervios. Sí, me pasa con los nervios. La presión. Y bueno, él va a tener que aprovechar el último stop que le queda para aprender bien el match. Adaptarse y arrancar con todo. Es el momento de descargar la data. Arrancar con todo el segundo game, porque este ya... Creo que hasta ni le conviene remontarlo. Porque si lo remonta... Mateo se va a adaptar demasiado. Ya le hay que mostrarle nada. Va a ser de aprendizaje. De ver si se pueden sacar los nervios encima un poco. Tuvo ahí una primera dos de la situación, pero la única hasta ahora. No sabéis si por lo menos puede cerrar un stop. A ver si puede agotar más. Confirre a Mateo. Veis que se pasó un poco más paciente. ¿No? Bajo un poco la presión. Ya está tranquilo. No se sentó acá arriba. Controlar a enterrar. Up me. Mata. Porque confiero que tiene 0-suit, digamos. Si no es la mejor, es una de las mejores. Te da tiempo hasta hacerte un mate, me dijeron una vez. Así que debe ser de los mejores. Bueno. Un stock arriba. Y 42% aproximadamente de porcentaje para Mateo. Para Mainz. Básicamente ya... Pero bueno. No todo está perdido todavía. No, pero... Se trata que Mainz ya lo está jugando más tranquilo. Vamos al grab. No maneja nada. Fue bueno, más que logra bloquearlo. Fuera de lo que fueran los dos primeros... Que falla para volver. Ahora está volviendo un poco más paciente. Y... Tiene una corredora tres grande. Que ahí volvió. Ahí volvió. Va y viene. Va y bien. Vienes y te vas. Sí. Bueno. Estamos en un juego muy paciente. Por parte de los dos. Mainz no tiene ningún apuro. No, la verdad que no tiene ningún apuro. No, la verdad que no tiene ningún apuro. El stock. Sacó dos stock en un minuto y medio. No, la verdad que sí que ahora ya hay. Gax. Logró tranquilizarse, parece. Pero Mainz no tiene ningún... Tiene buena intención que arriesgar nada. Tiene que hacer nada peligroso. Vuelve bien. Castiga con Downfield. Tiene nuestro nacimiento afuera de las dos preguntas. Tiene un buen dash por parte de Mainz. ¿Con qué decís que lo va a amarrar? Que busca. Con un upper. Igualmente ya está... Ahí, bueno, ahí busca el grab. Ya está en porcentaje de... Está en porcentaje de grab... Backthrow y ya mataba, pero bueno. Mira, la app es más mentirosa. Se la estará guardando. Se la va a guardar seguramente para castigar un 2-frame. Es que... Bueno, en el primer game no le hizo falta porque... Por los simpuses de AX, ese fue el tema también. Y... No valía la pena, la verdad, gastarse el recurso... Para el último stock. Está nada arriesgado, porque viste que... Bueno... Tranquilo, ya tengo buena ventaja a la frente. Vamos a ver si... Todavía no vimos el upper de Palutena. No vimos el... El upper Smash. Son herramientas muy buenas. Bueno, tenemos el Battlefield 2.0 que es... Estoy de Yoshi. A ver cómo... Vamos a ver si Gax logró... Sacar un poco de info y jugar más en la esquina. Lograr un poco más... Eficiente. Sigue con la presión main. Vamos a ver si está ahí... Bueno, sí. Está bien. Está repartida la presión. Sí. Está muy parejo por el momento. Está respetando su turno. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No fue a buscar el 4-0. Es que te baja con nerf y... Ese escudo ya está... bueno, va a ir con el parrocho. Va a ir con todo el juego de Smash. Está parejo, eh? Sí, sí. Está baiteando mucho los aéreos main. Está jugando con Grav, está jugando con todos los saves. Están hypeados los muchachos de acá atrás. No, no está podiendo hacer follow up de Grav, de main. ¿No se ve ahí? Sí, sí. El backar que no mata. Ahí empezamos con el match. Tiene una hitbox muy mentirosa. Pega para arriba, pega para abajo, pega para atrás. Hace el upframe. Y se lleva al primer stop con el backar. El backar. Nos dicen que Palutena no sabe cómo se pega con el bastón, en el otro lado se quiera. Jajaja. Bueno, a ver si la up puede emparejar el game con el top. Tiene que conectar un buen down B. O algún side B, a ver si lo logra. Ya lo mata con pala. Ahí tenemos el upper que casi... Sí, sí, ya está peligroso. Ya está peligroso en un bajo porcentaje. Yo tengo unos planes, probablemente que no resultan, pero... Las ideas son buenas. La intención está bien. Sí. Mejor totalmente lo que es grab. Ya no está haciendo nada. Que tenga un poco de lag porque... No está haciendo nada porque... No está haciendo nada. 155% main. No logra conseguir el kill Gax. Tiene que hacerlo ya. ¡Ay! Este buen barbie era para... Ay, eso era para... Visto. No, igual... Con los demás main creo que llegaba a reaccionar. Sí. Tenía más parejo para la otra vez, hey. Sí, ahora está controlando de nuevo el stage. No lo deja volver. Segunda vez seguida que castiga a off stage con nerf. Ese nerf es peligrosísimo. Off stage te sale en diagonal. Es peligrosísimo en todos lados. Sí. En un bajo porcentaje te convea. En alto porcentaje te mata. Aquí está, mirá. Dos nerfs. Dos nerfs seguidos. Claro que tuve un buen inicio en este game, pero... Lo... Lo... Lo está matando no poder sacar este stock. Porque hizo muchísimo daño, pero no... No logra la kill de nuevo. Ya se acerca... Daño peligroso. Y la palu que tiene casi 180. A esta altura la mata con up throw. Básicamente, así que... Otra vez fue a buscar el nerf on stage. Y seguimos con el show de nerfs. Tiene que pegar la eco para caer el doggy. No. Spike, Spike, Spike. Spike. La reacción de AXE. Y bueno, era... Era un set complicado, pero lo jugó bastante bien.